Esta noche buena nos pinta diferente El famoso 2020, todo lo vino a cambiar Las familias incompletas, la distancia entre la gente Remandó otra corriente, para poder avanzar Éramos felices, mas no nos dimos cuenta Que en medio de la tormenta, una triste realidad Saludarnos como extraños, escondernos en caretas Revertir hasta las metas, esta navidad Navidad, navidad distinta No podemos abrazarnos, como cada año Navidad, navidad que invita Que seamos más humanos, y hacer menos daño Un regalo será, algo sin valor Pues con nada se paga y con nada se compra Un poquito de amor Un regalo mejor Para navidad Un deseo tan profundo que reina en el mundo La felicidad Más que una canción, un mensaje de fe y esperanza Y es la reina de patacar Navidad, navidad distinta Navidad, navidad distinta No podemos abrazarnos, como cada año Navidad, navidad que invita Que seamos más humanos, y hacer menos daño Un regalo será, algo sin valor Pues con nada se paga y con nada se compra Un poquito de amor Un regalo mejor Para navidad Un deseo tan profundo que reina en el mundo La felicidad Un regalo será, algo sin valor